¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video les iré a mostrar mis dibujos que hice hasta ahora porque en estos tres semanas que no subí un video, pues estaba haciendo dibujos en vez de grabarlos los dibujaba así normal para hacer este video. Y antes de comenzar, espero que os suscribáis al canal de Un Primo Mío. Tiene 11 años, acaba de empezar en dibujar. Aquí les dejo su canal, Ayman Zoldi. Espero que os suscribáis. No vais a entender lo que hice, pero bueno, una suscripción sí que os lo agradecería un montón. Y antes de comenzar también, espero que os suscribáis a mi canal, darle like a este video si aún no lo has dado like. Y claro, ya lo he dicho, suscríbete si aún no estás suscrito. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y espero que me sigáis en mis redes sociales, tanto como Facebook, Twitter e Instagram, que sea una nueva cuenta de dibujos, aparte de mi cuenta personal. Y comencemos. Vale, gente, les mostraré mis dibujos. Tengo algunos que los subí, también los demostraré, porque hay gente nueva que estará viendo este video, así que no estaría mal mostrarlos. El primer dibujo es de One Piece de Luffy, digo. Siempre me lió. Este ya lo hice en un directo, pintándolo. Este no me ha gustado tanto, la verdad. Aquí les traigo otros. Este también ya lo subí, es de una esponja de One Line Art Challenge de una línea. No lo coloreé porque no vale la pena, no me gusta para nada. Este dibujo es nuevo, no lo mostré. Este es el de Death Note. Me falta pintar esta, el símbolo, en negro, pero me da mucha cereza. ¿Qué más? Aquí tenemos un dibujo de Midoriya. Como os digo, los otros ya lo habéis visto, pero para la gente nueva, es que está en el mismo cuaderno de los dibujos que están hechos fuera de cámara. Por eso. Aquí tengo un dibujo de Gohan. Este nunca lo subí en el canal. Espero que os guste, a mí me ha gustado la verdad. Gohan niño. Este ya lo subí. Un dibujo de Arima Kose. De Shigatsu Wake Minobuso, Yurla en Abril. Ya subí el video, Speed Drawing. Creo que habrá falta solo un dibujo que... O sea, hay solo un dibujo que subí los otros. Nunca lo subí. Este es un dibujo de Gohan de la serie Hunter x Hunter. Por cierto, es una muy buena serie. Que la quiera ver, la recomiendo mucho, aunque es muy larga. ¿Vale? A ver, para que se vea bien o así. ¿Qué más? Este es un dibujo de Blitz. Que es el último video que hice. Me ha gustado muchísimo, la verdad. ¿Vale? Creo que los que quedan son todos... O sea, todos no lo subí. Este es de... Goku Super Saiyan 2. De la película. ¿Qué más, chicos? Este es Killua. De la familia Zoldi. Hunter x Hunter. Es que me gusta mucho dibujar este anime. También, este es el abuelo de Killua. Blitz City Hunter x Hunter. Si lo digo en español, cazador x cazador. Este es el sin buscado. ¿Vale? Este sí que os va a gustar porque os encanta mucho Dragon Ball. Un dibujo de Vegetta, Super Saiyan Blue. Como veis. Ah, por cierto. La gente que me sigue en Instagram ya habrán visto estos dibujos. Ya los habrán visto porque ahí los subo. Pero son solo... Los verán solo unos 10 personas. 10 personas que me siguen allá. O sea, la mayoría que están viendo este video son nuevos para ahí. Este es un dibujo de Isoka. Con el poder de Nen que está aquí con blanco. Me gustó muchísimo la verdad este dibujo. El resultado ha quedado bastante bien. Y finalmente de este cuaderno tenemos a... A Eren. O sea, en el de la serie Ataque de los Titanes. O mejor dicho, Shingeki no Kyojin. Vale. De este cuaderno todos... Vamos a ver. Creo que voy a enseñar también los dibujos que ya los había mostrado en otros videos. Ya os he dicho, para la gente nueva. Pero lo voy a hacer rápidamente. Aquí un dibujo de... De Koravika, de Hunter x Hunter. Estos son todos de la misma serie. Isoka. Gone Pricks. Aquí personajes del anime. Este de Pito. Pito de Hunter x Hunter también. Estos dos también. Kinua Zoldick. Y Kaito. Este en Etero. El jefe de los Hunter x Hunter. Esos casi todos ya los subí en el canal. Un dibujo de Levi Ackerman de la serie Ataque de los Titanes. Estos todos son de Ataque de los Titanes. Eren Jaeger. Mikasa. Este dibujo nunca lo subí en el canal. O sea, para los otros es nuevo. Es el titán colosal contra Eren Jaeger. De la serie Ataque de los Titanes. Aquí Deadpool. Por cierto, los personajes esos de Infinity War Avengers. Cuando los subo. O sea, suben rápidamente. Visitas. Venom por ejemplo. Venom o Deadpool han subido. Deadpool han subido hasta 6.000. El Venom lo de 3.000. O sea, está bastante bien. Comparado con los otros videos. Que llegan solo a 500 o por ahí. Este es un dibujo de Iron Man. Este dibujo de Artemaster. Por cierto, que tengo un dibujo de Artemaster. O sea, voy a poner en el título. Dibujos de Artemaster. Para que tenga más visitas. Esto. Esta es la saga de LAT. De dibujo de dibujo de dibujo de un. Eso hace tiempo. Este Nightmare. Este nunca lo subí tampoco. Esos dos son James Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Goethe y Cristiano Ronaldo. Este dibujo es bastante antiguo. Aquí Messi con Pennywise. Que por cierto, que veo el Pennywise ya lo quiere pegar. No sé qué le quiere hacer a Messi. Pobre Messi. Aquí un dibujo de mi hermano. Aquí aria Starks. De la serie Juego de los Tronos. Game of Thrones. Cristiano Ronaldo con el Juventus. Que el video tiene bastantes visitas ahora. Esta es de la película de Broly. Goku con sus dos hijos. Kamehameha contra Broly. Aquí tenemos a Goku Migatino Udiko. Cien por cien. Este es un dibujo de Shenlong. Que os gusta mucho este dibujo. Mucha gente me dice que me gusta mucho. Aquí tenemos a Goku y Vegeta y Zamasu. Función de Black y Zamasu. No sé cómo se llamaba la verdad. Aquí un dibujo de Bardo. Y Goku. Que este lo suben en el especial 5000. Este es un dibujo de Saitama. Que es el único que tengo de One Punch Man. Este es un dibujo de Goku Super Saiyan 3. ¿Qué más? Goku Migatino Udiko 100%. Este es muy antiguo. Hace dos años creo que lo hice. De Goku Super Saiyan 2. Este es un dibujo de Piccolo. Un dibujo de Bardock. De la película de Bardock. De Freezer. O sea, que es cuando destruye el planeta. Un dibujo realista de Tiger. Tampoco es tan realista. Es que no me sale mucho realismo. No me sale. Un dibujo de Naruto. También los años creo que lo hice. Este es un dibujo de Goku Super Saiyan Blue. Kaioken por 10. Un dibujo de Piccolo. De un canal. No es tan famoso. 100.000 suscriptores. O sea, es famoso. ¿Sabes? Pero para los españoles porque es de inglés. Hace muy buenos dibujos la verdad. Se llama Demos Arts. Para los que lo quieran visitar. Os va a gustar. Un dibujo de Majin Buu. Y Gohan contra Bojack. De una película también. Este es Detectivo Conan. Y este dibujo no sé. Este personaje no sé cómo se llaman. Porque lo había dibujado de dibujarme uno. Y me gustó cómo está dibujado el personaje. Y eso. Entonces decidí dibujarlo. Aunque no sé qué serie es. Este es un dibujo de Gauchan. De Your Life in Abril. Shidatsu Wake Mino Usu. Aquí tenemos a Goku vs Vegeta. Majin Vegeta, por cierto. Este es un dibujo de Gogeta. Estos son los tres magos de Clash Royale. Mago de Tricon. Mago de Yellow. Y Mago de... Mago de... Mago de Yellow. Mago de Fuego. Mago de Fuego. ¿Se llamaba? No sé cómo se llamaba. O se llamaba Solo Mago. Pero... Este es un dibujo de Gohan. Super Saiyan 2. Y Golden Freezer. Tenemos un dibujo de... De Goku Reventado. Que está tirado por el suelo. Y este de Goku Super Saiyan Ross. Por cierto, ya se me está cansando la mano. Ya me he cansado de enseñar tantos. Un dibujo de Naruto. Y Gohan. Esta no la vais a conocer. La verdad. Se llama Rimi. Pero no la vais a conocer. Seguramente. Este es de... No sé ni cómo se llama. Fu. Ah, se llama Fu. De Dragon Ball Heroes. Aquí tenemos un dibujo de Gun Freaks. Y Misa de Death Note. Un dibujo de... El de Death Note. Y Goku contra Majin Buu. Aquí tenemos a Eren Reiger en estilo blanco y negro. Y Nikasa Ackermann. De la serie Ataque de los Titanes. Shingeki wo no Kyuji. Aquí un dibujo de Luffy. One Piece. Ahora no se me lia. El One Piece con el Luffy. Siempre en vez de decir Luffy, digo One Piece. No sé por qué. Este es un dibujo de Arte Master. De Capitán América. Este es un dibujo hecho del canal Demos Arts. Lo que os dije antes. De Goku y Cell. Aquí un dibujo de Goku contra Majin Buu. No me gustó. Es verdad. Este es un dibujo de Goku. Mira, hace tiempo dibujaba en estos papeles. Que está brutal. O sea, brutal. No digo brutal de... Con el significado de ser guay. O sea, brutal de... Que está mal, ¿sabes? Este es un dibujo de Shoto Todoriko de la Ser Manjero Academia. Este es un dibujo de Majin Buu y Goku Super Saiyan Blue. Esos dibujos ya los enseñé en un dibujo que... El dibujo más... El vídeo más popular de mi canal. Están todos. Los enseñé todos ahí. Este es un dibujo de Goku. Super Saiyan Blue y... Goku Super Saiyan 3. Aquí tenemos Naruto y Boruto. No sé ni cómo se llama eso. Es que está la verdad. No sé si es Boruto, no sé. Porque yo no vi Naruto. Vi solo hasta el capítulo 45. Si no me acuerdo, ya está en el personaje. Este es un dibujo de Killua. Goldick. Este es un dibujo. Me quedó bastante bien, la verdad. Si no me acuerdo, me costó como 4 horas por ahí. De... De Draugolic. De un canal también muy famoso. Creo que tiene un millón de seguidores. Arrow. No sé cómo se llama el personaje. Perdónenme. Perdónenme por no saber el nombre. Este es un dibujo de Luffy One Piece. Que es el primer tutorial de mi canal. Y finalmente... Goku Super Saiyan. Super Saiyan no despidiéndose de Bohan. Porque... Iba a morir. Porque es él y va a explotar. Es que lo que hace gracia es que hay gente que no se ha visto el anime y dice... ¿Pero qué está diciendo ese? ¿Qué explotó? ¿Qué es él? ¿Qué...? Por eso hace gracia. Este es un dibujo de Meliodas de los 7 pecados para capitales. 7 Deadly Seas. Muy bueno el anime. Un dibujo de Majin Vegeta. Me quedó bastante bien. Tanto como... En estilo... En estilo Akira Toriyama. Me quedó bastante bien. Tanto como el... Tengo que encender esto para que... Para que dé algo de... Para que se vea bien el video, ¿sabes? Ah, estilo... Tanto como en el coloreado y el dibujo, el lineado. Todo ello me gustaba bastante. Este es un dibujo de... De Gunfreaks. Estilo... Blanco y negro. Me quedó parecido. Me gustó mucho. Y finalmente... El último dibujo es de... Hisoka. Que está muy rabiado. XC. Bueno, ya está. Bueno chicos. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y como os dije, pasaros por el canal de mi primo que os lo dejo en la descripción. No vais a entender nada, pero bueno. Acaba de comenzar. Solo subéis de vez en cuando dibujos. Solo les agradecería con una suscripción. Y también suscribiros a mi canal. Activar la campanita para que no os perdáis ningún video. Seguirme en mi cuenta... Muy nueva... Mi nueva cuenta de Instagram. Y... Dale like al video si no nos da. Y dicho esto... Hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.